ya buen día con todos en este vídeo vamos a explicar una aplicación en una aplicación crud escrita en perl utilizando una base de datos mysql entonces si se han descargado la máquina virtual la aplicación ya está operativa entonces bueno aquí ya han iniciado sesión recordemos que la ip con la que está configurada la máquina virtual es 56.10 entonces vemos que está está operativo nuestro servidor apache ya entonces ahora lo que vamos a hacer es acceder a esta aplicación como se llama la aplicación se llama países punto cgi y no nos olvidemos incluir el perdón la carpeta cgbin no y ahí está esta es la aplicación ya entonces primero vamos a ver cómo funciona más bien aquí me parece raro que no esté funcionando lo que es el meta charset podría hacer algo que tiene que ver con linux bueno allá no no es linux es un problema con con perl ya que no lamentablemente no procesa por defecto correctamente las tildes ya bueno pero veamos qué hace la aplicación ya entonces esta es una aplicación crud en el vídeo anterior habíamos dicho que crud se refería a lo que es la creación lectura actualización y eliminación de los datos ya entonces aquí lo que está haciendo es leer la base de datos scrum de la y la tabla países específicamente ya entonces para verificar eso nos vamos a adminer php esta tabla contraseña el usuario root y contraseña admin ah root con dos o ahí está entonces tenemos la base de datos scrum y aquí tenemos la tabla país no que habíamos visto que sólo tiene tres campos tiene tres campos y cuáles son los registros actuales bueno ahí tenemos unos seis países si no me equivoco ya entonces lo que hace la aplicación en primer lugar país sgi sólo nos muestra los países que existen actualmente en la tabla yo puedo ingresar un nuevo país si me voy a este menú lateral entonces de repente ahora quiero agregar a algún país nueva zelanda nueva zelanda y le decimos supe belleces entonces le pongo registrar y lo que hace es ese registrar me redirige un cgbin ahorita lo vamos a ver en el código o sea me manda un cgbin que procesa inserta en la base de datos y luego de eso me redirige de nuevo a país punto cgi para que yo pueda ver inmediatamente cuál ha sido el cambio no entonces ahí está nueva zelanda entonces ahí ya tenemos lo que es la parte de lectura y la parte de bueno lo que son los la creación o en realidad la parte de creación debería estar aquí el insert entonces ya hemos visto lo que es un insert y lo que es una lectura ahora nos falta ver cómo modificamos a un registro si nosotros le hacemos clic al registro nos va a mandar a otro formulario por ejemplo quiero modificar perú para que bueno ya no tenga la tilde entonces perú sin tilde y o sea automáticamente se han visto nos carga los datos ya ahora yo no puedo modificar el id porque el id es una clave primaria no se puede modificar obviamente a esto ha sido esto le he dicho explícitamente en el formulario y ahorita lo vamos a ver tenemos perú ahora tiene no sé pb y así entonces le pongo modificar país y ahora vemos que perú se ha modificado y está reflejando el cambio no y ahí tendríamos lo que es la parte de update y sólo nos faltaría el delete de repente ya no quiero que aparezca aquí a eeuu entonces le doy clic y ahí le doy eliminar país ahora no me deja eliminar país porque aquí estamos hablando de la de un problema de clave foránea entonces regresando a la tabla personas visualizando el contenido o sea yo no podría como hay personas que están haciendo referencia a ese país por ejemplo a estados unidos es el país número 5 no entonces hay varias personas que están haciendo referencia al país número 5 entonces por ende yo no puedo borrar el registro ya no puedo tocarlo o sea no puedo eliminarlo entonces lo que podría hacer es digamos actualizar las personas o sea lo que podría ser dos cosas borrar un registro que nada que nadie haga referencia por ejemplo como ya he creado recién nueva zelanda nadie está haciendo referencia entonces lo voy a borrar y ahí se ha funcionado correctamente o la otra cosa que podríamos hacer es a cambiar nuestra base de datos para que ya nadie haga referencia a eeuu y bueno veamos brevemente cómo hacer eso un comando sería un update persona y vamos a cambiar para que ahora el i de país para que esas personas a ver ya no apunten a eeuu sino que ahora van a apuntar a corea del norte no nos olvidemos del where cuál es la condición de que apunten al país número 5 eeuu i de país igual 5 y ejecutamos dos registros afectados entonces si nosotros ahora tratamos de borrar a eeuu como ya no hay nadie que lo referencia vamos a poder hacerlo y efectivamente ya lo hemos borrado entonces esa sería nuestra aplicación crude ahora en el resto del video voy a explicar paso a paso qué se está haciendo con el código en Perl ya hay unos conceptos nuevos que vamos a ver ok yo tengo ejecutando actualmente toda esta aplicación en la máquina virtual ya pero como bueno aquí no tenemos una interfaz gráfica muy atractiva les voy a explicar en mi editor de texto que tengo de la versión local que tengo de la aplicación es que han variado unas cositas que en realidad son directorios o sea en la aplicación que está corriendo en el ubuntu server obviamente esta ruta ya no vale ahí sería el user bin perl pero lo demás es es igual entonces bueno ya habíamos visto use strict use warnings que se recomienda siempre usar cuando programamos en Perl porque o sea nos obliga a utilizar un estilo de programación que es más ordenado más seguro también ya ahora aquí existe este es un nuevo una nueva directiva que estamos utilizando de la librería bueno SGI CARP y que hace antes si nosotros teníamos un error en Perl bueno teníamos que revisar o sea simplemente nos daba el error 500 teníamos que revisar manualmente en el log de Apache que es lo que había pasado con este error como hemos visto por ejemplo si yo trato de eliminar Perú con este error ya nos muestra los errores que bote el Apache cuando esté ejecutando Perl nos va a mostrar en el navegador de manera que ya es muchísimo más fácil diagnosticar problemas ya ahora cuál es la parte que sigue ah bueno antes de continuar obviamente esta ya cuando pasamos un ambiente de producción en el mundo real por seguridad nunca deberíamos o sea una página web nunca debería mostrar exactamente qué tipo de error ha tenido a menos que eso le sirva al usuario porque esto podría ser inseguro ¿no? de repente ya con esto van a saber un intruso podría saber sobre la estructura de mi base de datos y eso no no beneficia a nadie solo al intruso ¿no? ahora la siguiente parte es DBI ¿qué es DBI? DBI es una no podemos decirle biblioteca o un módulo de Perl que es más más exacto que nos permite interactuar con una base de datos ¿ya? es una interfaz ¿ya? y DBI a diferencia de otros módulos no está ligado a una base de datos específica ¿ya? entonces nosotros podríamos utilizar DBI con distintos gestores SQL aunque para esta aplicación estamos utilizando MySQL ¿ya? ahora estamos haciendo algo adicional y aquí nos vamos a pasar a otro archivo ahora estamos creando un módulo en la aplicación ¿cuál es el problema? como todos nuestros formularios y nuestros CGI están utilizando están conectándose una base de datos o sea para poder conectarnos una base de datos recordemos que tenemos que especificar ¿qué cosas? tenemos que especificar las credenciales de usuario ¿dónde está? Dbp tenemos que especificar credenciales de usuario contraseñas base de datos etcétera todo para crear la conexión entonces el primer instinto que nos vendría es copiar y pegar eso en cada uno de los formularios que utiliza nuestra base de datos ¿ya? pero una de las una de las reglas de oro de la programación es DRY no trae de seco ¿qué quiere decir eso? don't repeat yourself en programación si estamos repitiendo algo probablemente eso se puede modularizar de una manera que ya no tenga que refletirse entonces eso es ingeniería de software entonces en vez de estar copiando y pegando vamos a crear un módulo así como nosotros utilizamos módulos existentes que ya vienen en Perl vamos a crear nuestro propio módulo y ese módulo no tiene muchas cosas en especial ¿ya? ahora los módulos no utilizan la extensión CGI sino la extensión PM ¿ya? y aquí ese módulo se llama DB.PM aunque si se viene acá la máquina virtual por algunos problemas que estaba teniendo ya no se llama DB sino se llama a ver vamos a se llama base datos PM que es probablemente más claro ¿no? porque si nosotros y ahí le ha cambiado el nombre pero en esta aplicación local se llama DB ¿ya? entonces ¿cómo creamos un nuevo módulo? en el archivo donde vamos a crear nuestro módulo tenemos que especificar package y el nombre que le queremos dar a nuestro módulo ¿ya? debería ser el mismo nombre del archivo porque si no les va a causar problemas por ejemplo a mí en este caso en Windows no me da problemas que se llame DB.PM el archivo con minúscula y que el paquete se llame DB con mayúscula pero en Linux yo estuve así horas descifrando por qué no me funcionaba y era por eso entonces la buena práctica como ya lo tengo acá es de que el archivo tenga exactamente el mismo nombre que el paquete obviamente con la extensión ¿no? en este caso el archivo se llama base de datos lo vemos acá abajo PM ya luego acá usamos las directivas que es que hemos usado sin problemas DBI ¿no? que lo vamos a utilizar ahora cuando nosotros creamos un paquete no es o sea no quiere decirle que automáticamente se van a exportar las variables y subrutinas que están definidas nosotros tenemos que decirle eso manualmente entonces para eso utilizamos el módulo exporter y este comando que nos permite empezar a usar ya ahora luego creamos una variable export o un arreglo en realidad es esto y bueno ya vamos a la función qw y aquí entre paréntesis especificamos cuáles son las subrutinas que queremos exportar ¿qué quiere decir eso? o sea ¿cuál es la funcionalidad que nosotros queremos que otros módulos por ejemplo los otros CGI's utilicen? en mi caso yo he creado una subrutina que se llama obtener conexión y que dentro de esa subrutina lo que hace es bueno ahí tiene ya las credenciales entonces vamos paso a paso en este caso el localhost porque recordemos que todo este código se ejecuta dentro de la máquina virtual entonces ahí como estamos ejecutando todo esto dentro de la máquina virtual nuestra base de datos sigue estando en localhost el puerto 3306 es el puerto por defecto de mysql el usuario root yo le he definido una contraseña admin que es la misma contraseña que está en la máquina virtual y luego la base de datos a la que queremos acceder en este caso la base de datos se llama scrum y bueno aquí lo que hace es construir lo que se le llama una cadena de conexión en base a las variables que están arriba y luego lo que hace es crear el objeto de conexión o lo que se llama un handle un manejador de conexión acá le pasamos aparte de las credenciales y la cadena de conexión le decimos que bueno cualquier error lo bote como un error que se acuerde el programa para que sepamos que está ocurriendo y el otro error es auto commit perdón no el otro error la otra configuración es auto commit que le estamos diciendo auto commit quiere decir que cualquier cambio en la base de datos o sea cualquier insert, update o delete automáticamente se guarda el commit es un es un término que hace referencia a lo que son las transacciones en una base de datos eso ya no lo vamos a ver porque bueno ya también fuera del ámbito del curso pero luego cuando ustedes estudien base de datos ahí van a ver lo que son las transacciones ya en detalle pero bueno y si es que no hay conexión correcta que haga un die que el programa muera y nos mande ese mensaje de error ya entonces como a mi lo único que me interesa es de que los otros módulos puedan crear su conexión o sea llamar esta subrutina invocarla yo digo aquí entre paréntesis le pongo obtener conexión y si digamos si yo tuviera otra subrutina que se llame no sé insertar entonces si quisiera especificarla le hago entre o sea espacio insertar y así especifico todas las subrutinas que quiero importar también es posible importar variables pero probablemente no es necesario siempre hay que tratar de limitar importación de variables porque eso puede causar problemas de de nombres una variable que existe en un sitio y que en el otro módulo también existe con el mismo nombre y bueno ya es un problemón entonces allá y esta parte del final todos los módulos deben retornar uno al final bueno eso es simplemente un requerimiento de perl no hay nada más que decir ahí entonces decir esto es lo mismo que decir return one aunque si ponemos return one en realidad nos va a dar un error de que no está dentro de una subrutina pero semánticamente o sea el significado al final es de que el módulo retorna uno y eso no nos olvidemos ya entonces que hemos logrado con esto de que por ejemplo toda la información de nuestra conexión a la base de datos está centralizada en un solo módulo así de que si yo de repente actualizo la contraseña actualizo la contraseña el usuario me quiero conectar a otra base de datos todo está en un mismo archivo y todos los demás módulos van a usar este archivo entonces ahí estoy ya modularizando mi programa en vez de copiar y pegar la cadena de conexión en cada en cada CGI más bien un punto en ambientes de producción nunca se recomienda digamos poner las credenciales directamente en el en el código sino que las credenciales deberían leerse desde un archivo ya pero por para simplificar por pedagogía lo hacemos así entonces nos habíamos dado un gran salto pero regresamos al CGI de países ahora como nosotros hemos definido nuestro módulo ya está listo para ser usado bueno está casi listo existe una carpeta o en realidad existen varias carpetas que están definidas en el en el en el arreglo inc de Perl que es donde Perl va a buscar donde están los módulos o sea en realidad nuestro archivo db.pm debería estar localizado en una de estas carpetas pero nosotros para simplificarnos la vida lo que vamos a hacer es de que decirle que lea que busque los módulos o sea uslib quiere decir busca los módulos en esta dirección y o sea que los busque los módulos en la misma carpeta del CGI bin pero recuerden esto no es recomendado la idea es de que los módulos estén separados en su propia carpeta que Perl prefiere y bueno los CGI estén en otra porque al final tienen funcionarias distintas pero aquí nos vamos a simplificar para hacerlo más rápido entonces le decimos uslib y que utilice bueno esa dirección que busque ahí los módulos si vamos aquí al por ejemplo aquí vemos que está base de datos PM entonces si nosotros vamos a bin países CGI vamos a ver que aquí utilizamos otra dirección que sería pero es al final es lo mismo no solo es la diferencia del sistema operativo ya entonces recién una vez que hacemos esto nos va a permitir importar a nuestro paquete nuestro módulo lo mismo que estamos haciendo acá con nombre distinto ya entonces con eso ya podemos utilizar la subrutina obtener conexión y simplificarnos la vida también toda la parte de aquí es ya bueno HTML no hay mucho que decir hay algunos class que les he agregado que es simplemente para cuestiones de estilos hojas de estilo y aquí también está definida la hoja de estilo ya entonces luego aquí estoy creando la tabla la cabecera de la tabla y ahora como este que bueno uso la subrutina como ya la he definido ya perdón ya le hemos importado el módulo con el useDB simplemente lo que hago es llamar a la subrutina y ya está listo con esto ya obtengo una conexión perdón con esto ya obtengo una conexión a mi base de datos que está lista para para ejecutar consultas o comandos ya entonces como este país es 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 lectura como quiero que me traiga toda la tabla ahí lo que haría sería un select los campos from en este caso sería select id non-país pbi-país from país y efectivamente es exactamente lo que estoy haciendo aquí con el el método de función o subrutina prepare es que yo le digo ya quiero que te prepares para ejecutar este comando y luego le digo ejecútalo ya eso me devuelve un un handler también ahora una vez que lo ejecuto las bases de datos al igual que los archivos de texto deben o sea deben ser leídos o sea no usualmente no son leídos de golpe siempre se da registro por registro ya lenguajes de más alto nivel permiten hacer digamos ese tipo de cosas ya leer toda una tabla aunque tampoco es recomendado pero un lenguaje más bajo nivel como perl más bajo nivel de abstracción por si acaso tenemos que leer línea por línea y en este caso yo estoy utilizando la función o subrutina fetch row array que que hace me lee bueno fetch row quiere decir traer fila entonces me va a leer fila por fila y toda la información de la fila la va a traer en un arreglo ahora y como yo puedo simplificarme la vida esto es válido ya o sea va a extraer los elementos correspondientes de fila y como fila tiene tres elementos yo le digo que me lo parta eso me lo divida en tres variables ya y les doy los nombres apropiados ahora cuál es el orden recordemos que el orden de los campos es el mismo orden en el que nosotros lo pedimos es por eso que no se recomienda hacer el select asterisco from porque ahí yo no estoy seguro de cuál es el orden de los campos pero con esto así no sepa el orden de los campos bueno como le estoy haciendo la consulta de esta manera me lo va a traer exactamente en ese orden y luego yo puedo partirlo es como que yo haga digamos de repente yo creo que primero me muestre el pbi que luego me muestre el id y que luego me muestre el nombre entonces ahí lo trae exactamente en el orden que yo le he pedido entonces eviten utilizar el asterisco from y bueno lo que estoy haciendo recordemos este es un bucle que lo va a hacer mientras hayan filas para leer voy a construir una celda con cada con cada campo ahora la primera celda o la primera columna es un hipervínculo aquí bueno yo lo he estilizado para que se vea como botón para que sea más estético pero es un hipervínculo entonces pueden ver ahí abajo que apunta a un CGI que se llama país.cgi ya y ese país.cgi recibe un parámetro un id entonces lo que yo hago es construir vínculos de manera de que o sea ya esté listo que yo le pueda hacer clic y me redirija al país apropiado ya luego de que termino de leer la base de datos me desconecto y termino de imprimir el resto de de mi código html entonces ese sería lo que es el formulario país ya está ahora veamos lo que es allá una parte que no había explicado bueno este ul es este menú lateral o sea usualmente los menús se estilizan como perdón los menús suelen ser ul pero ya con el estilo cambian yo lo puedo poner así y ustedes ya pueden revisar el archivo de estilos para darse cuenta como he hecho ciertas cosas ahora veamos nuevo país más bien nuevo país si no es un CGI este si es un formulario html tradicional y que lo podemos ver aquí aquí no hay tampoco hay mucho que mucho que decir este es el menú que aquí el menú si lo he lo he copiado y pegado en cada formulario por ejemplo por ejemplo país acá imprime el menú países imprime el menú de nuevo ya pero habíamos dicho que utilicemos de ley no don't repeat yourself no hay que repetirnos en realidad si se puede modularizar esto con lo que son los templates o plantillas pero eso ya va fuera al alcance del curso pero si se puede aquí para simplificar esta parte si lo he copiado y pegado nomás o sea si yo edito esto voy a tener que editar todo para reflejar cambios entonces nuevo país es simplemente un formulario y que apunta a un CGI llamado insertar país ahora utiliza el método post porque habíamos dicho que el método correcto de utilizar get y post es el siguiente get utilizamos cuando solicitamos información o sea cuando leemos de la base de datos y post deberíamos utilizarlo siempre que modifiquemos la base de datos como yo voy a insertar un nuevo país estoy modificando el estado de la base de datos entonces un get nunca debería modificar solo valer y ese es el concepto de id en potencia ya que es un concepto matemático que se ha aplicado a lo que son las bases de datos entonces eso pueden revisarlo ya lo que es la id en potencia en lo que son bases de datos y porque al final las bases de datos están basadas en conceptos matemáticos en especial lo que es teoría de conjuntos bueno regresando entonces yo estoy utilizando un post porque voy a modificar la base de datos y estoy apuntando a un CGI que se llama insertar país que tiene ese CGI veamos CGI no tiene mucho tiene lo mismo que ya hemos visto la única diferencia es que acá estoy utilizando el QW estándar para poder obtener los parámetros entonces obtengo la conexión leo los parámetros que recordemos que tienen que tener el mismo nombre que nosotros estamos especificando aquí y luego ejecuto aunque aquí se me ha movido esto no sé por qué si no lo en el otro en la máquina virtual si está actualizado nosotros podemos ver que este por ejemplo bim insertar país si por alguna razón se movió entonces leemos y preparamos el preparamos el comando o sentencia que le dicen algunos y que también es bastante autoexplicativo insertar en el país nombre el país pb y país que valores bueno los valores que estamos obteniendo de nuestro formulario anterior ya no le pasamos el id porque bueno el id es un código autogenerado ya ejecutamos finalizamos y desconecto bueno aquí porque bueno en este caso no es necesario utilizar finish y desconect usualmente el finish se utiliza cuando hemos terminado digamos de manejar el handle pero todavía no queremos desconectarnos de la base de datos pero para la mayoría de casos basta lo que es un disconnect ya ahora aquí viene la parte en la que le digo que una vez que haya terminado de hacer esto me redirija y es a a mi CGI que me muestra todos los países ya entonces con eso como que lo hacemos digamos más más entendible que inmediatamente le mostramos el resultado ahora lo que si no está haciendo el programa es que si hay error no me está mostrando un mensaje error personalizado nada eso faltaría entonces nosotros ingresamos nuevo país de repente no sé Zimbabue ya lo había escrito ya ahí está entonces nos ha redirigido a un nuevo país ya entonces ese sería el insertar país hemos visto es bastante sencillo ¿no? ahora veamos el CGI que se llama país.cgi ya que si es más interesante como habíamos visto ese CGI lo que hace es bueno cargarnos la información que ya está existente de un país entonces si nosotros a ver hemos dicho país.cgi ¿no? ya entonces ¿qué es lo que hace este CGI? definitivamente recibe un parámetro si no le paso ningún parámetro me va a dar un error porque va a tratar de leer la base de datos pero como no hay parámetro la consulta va a fallar entonces todo esto ya lo hemos visto previamente primamos la cabecera al comienzo obtenemos nuestro parámetro que se llama id si yo le escribo debería cambiarlo ¿qué pasa si le pasa un id que no existe? ahí nos muestra un mensaje de error que no está muy bonito porque no está de acuerdo al resto de la estética pero bueno entonces obtenemos el id preparamos nuestra consulta y lo que decimos es de que nos traiga bueno el id el nombre el país el pb y el país pero solo de aquellos campos que tengan id país igual a idp que es el parámetro que hemos obtenido ahí le he puesto nombres distintos para que se den cuenta de que no tienen que ser iguales los nombres por si acaso ¿ya? y de hecho cuando son iguales puede que se confundan al final esto es una variable ¿no? luego lo ejecuto potencialmente esto podría atraer muchos países ¿no? pero como hemos visto que id país es una clave primaria solo puede haber un campo con s id entonces como yo sé que va a haber un solo campo con s id o cero no hago no hago ya un while sino que simplemente hago un fetch row array una sola vez y obtengo la fila ahora ¿qué es lo que estoy preguntando aquí? si mi fila es vacía o no tiene elementos porque fila es un arreglo recordemos le digo que no existe el país con id y un exit termina la ejecución del script ya no deje ejecutar esto que está abajo ahora como si es que si es que llega a ejecutarse esto aquí de abajo quiere decir que fila no fila si existe ¿no? esto lo hago o sea yo le pongo el exit para evitar hacer un else gigante y que tenga todo esto ¿no? esto de hecho simplifica simplifica bastante el trabajo del intérprete Perl ¿ya? entonces como ha llegado aquí quiere decir de que fila si existe ¿no? entonces lo partimos obtenemos las variables y nos desconectamos siempre cuando manejemos bases de datos bueno que esta es una regla de pulgar ya no es no es exacto pero para la mayoría de casos siempre desconectémonos lo más antes posible ¿no? porque o sea una conexión a una base de datos es cara son recursos de procesador recursos de red etc. ¿no? entonces obtenemos la información que queremos y automáticamente nos desconectamos inmediatamente perdón entonces una vez que hemos obtenido esa información empezamos a imprimir nuestro formulario HTML ¿ya? y aquí bueno todo esto es igual ya lo hemos visto la única diferencia es de que estamos creando estamos apuntando a un modificar país o sea nuestro formulario por defecto la acción del formulario es redirigir a modificar país y mediante ¿qué método? el método post porque habíamos dicho que el método post se utiliza para aquellas acciones que modifiquen la base de datos bueno y si se dan cuenta aquí yo estoy poniéndole el título según el ID que indico bueno aquí no existe el ID 5 ya que eso lo hace más más no tan funcional pero mucho más agradable amigable al usuario ¿ya? ahora recordemos que el ID no puede modificarse ¿ya? entonces ¿cómo se logra eso? con la propiedad read only de html5 ¿ya? no les recomiendo que utilicen disabled porque disabled o sea lo deshabilita permanentemente el control y ya cuando nosotros hacemos un post o un get ya no nos manda este campo ¿ya? entonces perdón entonces lo que hay que hacer es ponerle el read only y si es que queremos que nos muestre gris o de otro color lo que podemos hacer es estilizarlo en css ¿no? ya entonces ahí fijémonos lo que estamos haciendo aquí ya ya estamos cargando o sea cuando generamos el código html estamos cargándolo ya con los valores que hemos obtenido desde nuestra base de datos ¿no? entonces valor ID valor nombre valor PBI ¿no? estas son variables entonces nosotros podemos verificar que eso se va a generar con el código correspondiente y luego input type submit pero ahora un caso curioso es de que existen dos botones modificar y eliminar pero se supone que un formulario solo puede tener una acción de una acción un archivo al que se va a hacer el post o el guest ¿no? pero en html5 lo que podemos hacer si queremos tener dos acciones o sea tenemos una acción por defecto que sería modificar pero si queremos tener un botón que haga algo más lo que podemos hacer es lo siguiente ahora en html5 es posible crear un botón e independientemente independientemente perdón especificarle un form action distinto esta es una nueva propiedad y aquí lo apuntamos a otro cgi porque antes ¿qué es lo que tenían que hacer los desarrolladores? es crear un solo cgi que procese ambos ¿no? y eso puede que lleve a código no tan modular ¿no? entonces esto es algo nuevo de html5 bueno y html5 en realidad no es nuevo ya ¿no? ya tendrá 10 años pero de hecho hay muchos sitios web que no no utilizan este tipo de funcionalidades ¿no? y bueno ahí se están complicando la vida entonces aquí tenemos dos acciones distintas y veamos modificar país vamos a ese formulario modificar país y bueno ahí no hay mucho más que decir ya ahora modificar país es exactamente igual a insertar país la única diferencia es de que ahora utilizo un comando update ¿no? actualizo el nombre el pbi donde el id del país sea bueno el id que estoy modificando ¿no? ¿y qué pasa si no ha modificado el nombre? bueno si no ha modificado el nombre igual va a venir acá lo va a actualizar pero como el valor es el mismo bueno se va a ver lo mismo ¿no? esto es para para no tener que crear funcionalidad adicional si es que solo modifica el nombre pero no modifica el pbi y que bueno sería insulso digamos complicar la lógica a ese punto ¿no? entonces lo que se suele hacer en un modificar es de que se manda se actualizan todos los campos ¿no? y bueno si es que los campos no han sido modificados no va a haber problema ¿no? si es que han sido modificados tampoco entonces Japón digamos ahora no sé se va a llamar Nippon y lo modifico y ahora Japón es Nippon aquí también el finish está por gusto como habíamos dicho y redirigimos siempre países punto SGI y ¿cuál es el otro? ya hemos visto el el CRU de la parte CRUD o sea create read update nos falta el delete entonces habíamos visto que nuestro país EGI nos nos redirigía a los formularios entonces ahora veamos lo que es eliminar perdón eliminar país y que es exactamente igual que los otros la única diferencia es de que en realidad lo único que necesita este formulario es el ID del país porque estamos esta aplicación elimina según el ID ya no permite o sea no permite búsqueda todavía no tiene esa funcionalidad ya entonces solo tenemos el ID y luego decimos delete from borrar de país donde el ID sea el ID que le estás pasando y lo ejecutamos y también redirigimos a países punto SGI entonces vamos a borrar Corea del Norte bueno vamos a borrar Zimbabue porque probablemente los otros no nos dejen y ya está entonces esa sería la aplicación CRUD ya entonces hemos visto como hacer una aplicación CRUD tiene sus insert su creación de registros lee registros existentes modifica registros existentes y borra registros existentes también ya hemos visto algunos nuevos conceptos como es el de crear un módulo y utilizarlo en otros módulos hemos visto un nuevo comando que nos permite mostrar los errores directamente al directamente al al navegador ¿no? y bueno hemos visto muy brevemente cómo se utiliza la interfaz o módulo DBI para conectarnos a una base de datos MySQL el último punto que quiero que vean es el de cómo diagnosticar un problema en la base de datos ¿ya? cuando ¿a qué me refiero con eso? veamos lo siguiente por ejemplo vamos a modificar mostrar vamos a modificar países ¿ya? bien voy a modificar mi consulta de modo que le voy a pedir un campo que no existe y obviamente eso me va a dar error ¿no? le he agregado un campo que se llama campo muy creativo y vamos a allá es que este ejemplo no está o sea nos va a mostrar el error aquí entonces vamos a modificar otra otra consulta no un select sino alguna consulta que modifique ya entonces vamos a regresar esto como estaba es que lo que voy es que van a haber casos muy probable que hayan casos en los que haya un error en la consulta o y que no nos muestra aquí en el navegador entonces a ver vamos a modificar país miren de repente le voy a poner un doble igual aquí ¿qué ha pasado con eso? voy a poner un doble igual aquí acá no sé me equivoqué al escribir ¿no? que suele pasar entonces voy a modificar Nippon quiero que regrese a ser Japón de nuevo ahora nos va a dar un error y probablemente nos dé una pista pero en este tipo de casos cuando tenemos una consulta que nos falla un comando SQL que falla y no nos da suficiente información aquí porque en realidad nos dice dónde ocurrió el error pero de repente la manera de diagnosticar problemas en una base de datos es saber exactamente qué consulta se le ha realizado a la base de datos porque eso al final es lo que nos interesa ahí viendo toda la consulta ya me puedo dar cuenta más fácilmente de cuál ha sido el problema entonces lo que podemos hacer es utilizar el log de consultas de MySQL que ya está configurado en esta máquina virtual ahora pero dónde está ubicado ese log para eso podemos utilizar un comando en primer lugar si es que ustedes manejan otra base de datos para activar el log de consultas utilizamos este comando ya entonces lo pueden ejecutar y para saber ahora dónde está nuestro log lo que hacemos es ejecutar este comando show variables ahí está y ahí nos dice nos va a mostrar que existe una variable que se llama general log on eso quiere decir que está activado porque lo hemos activado ahorita y luego cuál es ese archivo var lib mysql ubuntu log porque eso depende de cada instalación no es un archivo fijo absoluto entonces a ver veamos ese ese archivo lib mysql ubuntu .log permiso denegado ah no no es og y ahí nos va a mostrar el log de comandos que se han querido hacer entonces ahora como nosotros hemos ejecutado varios comandos de gsql ya el log ha variado entonces vamos a generar un error ahorita inmediatamente entonces modificar país entonces salimos y otra vez nos vamos al final y con esto nos muestra exactamente cuál ha sido el el problema ahí nos dice si ven en lo que es la parte 267 nos dice ha habido una consulta y esta ha sido la consulta ah y con esto yo me puedo dar cuenta específicamente o inclusive bueno puedo entrar con BIM también no ahí no me da permisos puedo entrar con BIM y ver ah ya mira el problema es de que le he puesto doble igual y también le he puesto un punto por eso es que no me está funcionando la consulta entonces como ya tengo esa información voy a mi archivo perdón no es aquí es en aquí ah ya es el problema entonces voy aquí y lo arreglo y ahora si trato de modificar el país ahora si funciona ya entonces esa es la manera de diagnosticar errores en una base datos mysql ya siempre nuestros mejores amigos como desarrolladores son los logs todos los registros de errores logs del apache logs del servidor ftp logs de mysql cosas así ya entonces eso sería todo lo que es esta esta pequeña explicación de una aplicación crude en perl utilizando una base de datos mysql entonces una tarea un reto para ustedes sería crear modificar esta aplicación o crear otra que implemente un crude pero para la tabla persona ya que tiene muchos más campos y ahí van a ver ciertas cosas que ustedes tendrían que manejar como el hecho que pasa si hay campos nulos o sea si lo tratan de hacer así de frente sin tomar en cuenta ese caso probablemente les se cuere el programa ¿no? entonces ahí hay condicionales ya que hay que manejar entonces eso sería todo por este video espero les haya gustado chau